¿Qué tal mi gente? Encerró una bomba de de viernes a Julián Contreras. Ese sería el titular, pero realmente eso es lo que ha sentido Julián Contreras. A ver, yo creo que todos los que han acudido a de viernes hasta ahora, creo que dentro de unos límites se le ha preguntado. Aparte Julián Contreras es un tipo bastante inteligente, Fran Rivera ha sido muy explícito en muchísimas de las cosas que ha estado contando en la semana anterior. Y evidentemente ahora Julián Contreras con pelos y señales y con muchos detalles. Además, han llevado a colaboradores que tenían también algunos cierta cercanía con Carmín Ardoñez, que tenían bastante información y evidentemente no han querido que Julián Contreras no, digamos, eludiera algunos tipos, algunas informaciones. Entonces sí que han estado bastante duros. De hecho, en el clip anterior lo hemos visto como estaba bastante, siendo bastante dura las colaboradoras y colaboradores del programa. Entiendo que tienen su información, que quieren corroborarla, manejarla y entiendo que esto es lo que hay. A ver, él sabe perfectamente televisión, yo entiendo que se haya sentido incómodo, pero esto es la televisión, la televisión es así. La semana pasada fue su hermano, ahora va Julián Contreras y a Julián Contreras le tocaba vivir una situación un poco incómoda. Es decir, todos los colaboradores intentando poner en un aprieto al colaborador, en este caso al invitado, que era Julián Contreras. Bueno, sí, hace una semana Fran Rivera, el que se sentó en el plató de viernes y hablaba de la relación con sus hermanos y de la enfermedad de su madre. Este viernes ha sido Julián Contreras Jr. el que visitaba el programa presentado por Santiago Costa y Ben Archidona para darle la réplica a su hermano después de las incendiarias declaraciones que ha dado en lectura. Nada más entrar al plató de viernes, Julián Contreras se daba cuenta de que no iba a ser una noche fácil, pues todos estaban de parte de Fran Rivera. Incluso el propio Santiago Costa defendía al torero y se enfrentaba con Julián en varias ocasiones. Yo no sé tampoco si es estar a favor de Fran Rivera. Yo creo que si la semana que viene fuera Fran Rivera, creo, creo que si la semana que viene fuera Fran Rivera, las cosas que ha ido diciendo Julián Contreras, las que más claro tienen ellos, los colaboradores y presentadores, creo que también estarían igual de duros con Fran Rivera. Lo que pasa es que, claro, Fran Rivera fue el primero que fue. Es que esto quiero que quede claro. Bueno, evidentemente sí. Vamos a poner un ejemplo con un Ángel Cristo Jr. Si la semana que viene va Sofía Cristo o Bárbara Rey, le darán mucha caña con la información de Ángel Cristo Jr. Pero si la semana siguiente fuera otra vez de nuevo, tras la réplica de su madre, evidentemente con todo lo que ha dicho la madre, le darían mucha caña a Ángel Cristo Jr. Como diciendo, bueno, hemos tenido tu versión, pero es que nos faltaba la otra. Me explico entonces por qué le dieron mucha caña a Julián Contreras. Porque solamente tenían una versión y sobre esa versión han arrasado. Pero la semana que viene, si volviera Fran Rivera, Fran Rivera iba a estar bastante incómodo. Esto quiero dejarlo claro porque la televisión funciona así, ¿no? Bueno, esto no significa nada. De todos modos, el hecho lo sucedió en la realidad. Y la realidad es que Julián Contreras se sintió muy incómodo. Todo lo que yo diga, vuestra maquinaria lo desmiente. Esto es un todo contra mí. Soltaba al hijo de Carmina Ordóñez al ver cómo le contradecían una y otra vez. Es verdad que era permanentemente constante y evidentemente se sentía bastante incómodo. Bueno, y es que Julián Contreras se sintió acorralado durante la entrevista por Patricia Cerezo y Ángela Portero, como hemos visto en el clip anterior con Ángela Portero. Y decía, no, ya está, ya está, ¿no? Era como... Estaba ya agobiado, ¿no? En un momento dado, incluso el invitado se atrevió a atacar al programa por lo que hizo con su hermano Fran y no habían hecho con él poniéndolo de relieve que a su hermano le hicieron al principio una entrevista editada a su favor. No tengo nada en contra de ti, te voy a preguntar toda la noche, acostúmbrate, le advertía, muy cortante la colaboradora, y es que Julián no le gustó nada la forma agresiva que tuvo Patricia Cerezo al dirigirse a él sin ni siquiera conocerse. Bueno, no tiene nada que ver que lo conozca, está trabajando, ¿no? Está preguntando. Al ver que Julián Contreras se contrariaba con la colaboradora, Santiago Costa le interrumpía y le paraba los pies. Te está preguntando de forma educada, no creo que te tengas que alarmar, le decía el presentador a su invitado. No tengo nada en contra de ti, pero cuando dices la maquinaria, los sicarios, me gustaría que concretara. Le replicaba por su parte Patricia Cerezo. Evidentemente, cuando tampoco hay conocimiento por parte de Patricia Cerezo y él, y Julián Contreras, pues sí que es verdad que se forma una tensión un poco peor de lo que ya de por sí puede ser. Porque, bueno, si conoces al colaborador ya hay cierta confianza, sabes hasta dónde va a llegar. Pero en esta ocasión, pues claro, entiendo que se marcó ahí una tensión, que Patricia Cerezo no podría trabajar igual de cómoda que si le va rebatiendo todo. El propio Julián también, intentándose defender constantemente, ya le había puesto un poco en tensión. Y me imagino que eso sería bastante complicado para ambos, ¿no? Bueno, llegó a decir incluso que esto es insoportable, ¿no? Al final, pues lo que hay. Él sabía perfectamente a lo que iba. Él no iba a un patio de recreo. Él, evidentemente, no iba a estar con amigos. Él iba a una entrevista dura, a hablar cosas duras de sus intimidades. Y si quería ganar mucho dinero a cambio de un rato, tenía que pasar por esto, ¿no? Al igual que si la semana que viene, insisto, va Fran Rivera o va Bárbara Rey, no va a ser fácil para ello. O el propio Ángel Cristo luego, teniendo la otra versión. Pero claro, cuando uno va de primera, tienen una versión, tú te lo estás vendiendo. Y es verdad que Fran Rivera, pues, tuvo una entrevista acomodada. ¿Por qué tuvo una entrevista acomodada? Porque él era el que iba por primera vez y, evidentemente, pues, llegaron a un acuerdo. Lo editaron todo muy bien. Una entrevista perfecta, pulcra. Ahora bien, si va la semana que viene, veremos cómo Fran Rivera no está tan tranquilo y tan cómodo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.